¿Qué pasa, manes? Yo soy Jerovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la vídeo reacción semanal a un jugador rival. Esta semana el Real Sporting de Gijón se enfrenta al Cádiz. Visitamos al líder de la segunda división española. Me tengo que cruzar entera mi españita de norte a sur. Diez horas y pico en coche de jueves, otras diez horas y pico de sábado para subir. Feliz como una perdiz y esta semana voy a reaccionar. No podía ser otro, ¿vale? No podía ser otro porque tenemos a Nanomesa en Cádiz y bueno, pues evidentemente vamos a reaccionar a los mejores momentos de Totiu. Sabemos que en segunda división tenemos un problema, que los vídeos de los jugadores no son muy HD. Se lo pedía, él dije, y Nanom, pásame algún vídeo tuyo de goles. Me dijo el hermano, y poco porque ya sabes que yo no marco mucho. Me los estoy guardando todos para contra el Sporting y yo, Nanom, relaja un poco lo que viene siendo la bota. Y no, esta semana no. No hemos llegado a un acuerdo, él dice que va a marcar, yo le digo que no. Total, que la única conclusión que podemos hacer es que dejéis un like aquí, yo le digo que me dé una camiseta para mí, otra camiseta, la sorteo para vosotros y dentro de lo que cabe, pues vamos llegando a un acuerdo. Por ejemplo, marca un hat-trick, pero el Sporting marca cuatro. Contento porque marca tres goles, nosotros contentos porque ganamos, todos felices. Además, tengo que grabar con él un vídeo al FIFA. Tengo también que grabar de sábado con él, si todo va en orden, si todo va bien, unos retos de fútbol. El mundo puede ser maravilloso a veces, esperemos que el tiempo nos lo permita, que todo se pueda hacer y que pueda yo editarlo y que pueda salir, porque esto es una locura. Vamos a reaccionar. Me encantaría que este vídeo pasara de los mil likes, ¿vale? Ya os lo digo, y que todos os suscribáis. Si no es de Cádiz, me tenéis ahí el viernes, 100% asegurado. Os aviso en Instagram y en Twitter por dónde me muevo, a dónde voy, en qué puerta entro. Si queréis que nos veamos por ahí para echar unas risas, nos las echamos. Sobre todo, si el Sporting gana, si no, yo ganaré. Legaré las penas de mi corazón enamorado. No, eso, 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 eso yo por otro tema. Venga, no me entretengo más, vamos a darle cañita al tema. Vamos allá, chavales. Empieza la salsa. Tenemos un vídeo de ABS Styles. Ahí vais a Nano celebrando goles, aplaudiendo. Nano, welcome to Eibar, ¿vale? Es un vídeo de 2016, aprox, más o menos, en el que, bueno, pues básicamente vamos a ver goles, sobre todo, lógicamente, con el Tenerife. Ahí empieza el baile. Mira, estoy bien, cómo se la lleva ahí por fuerza. La tigazo seco, mirlo para dentro. Y va al 22, ¿vale? Ahora devolucionado, ha obtenido un grado superior de futbolista, de persona, de club. Y se puso el 23. Evidentemente, sé lo que te digo, como tu tío, ¿eh? Es que me copia, se me está copiando. Bueno, ahí veis que viene la mata con la derechita, pim, pam. Con el exterior, para adentro. Ahí de cazagoles absoluto. Y en la línea tirada con el pavo que está dentro del área pequeña. De killer, killer total. Aquí, bueno, madre mía, un poco de water polo. Vemos un poco de water polo también. Difícil, ¿verdad? Porque es que, vamos, mirad qué charcazos como botas y balón. Yo creo que ahí... Es difícil, ¿eh? Matías Rasiel, porque el porterín no se lo cree. Aquí, atento con la caña, ¿vale? Tira un colega al palo. La mítica del FIFA, que te llega uno solo. Y que tú, eso no puede ser. Pues ahí está. Nano, mesa, cabeza, cuérdate. Cuando te los marquen en Ultimate Team, en FUT Champions. Traga, traga, luna, la espalda. Y desde ahí, pues bien, bien, con la derechita. Sabemos que es diestro, ¿vale? Sabemos que es diestro. La izquierda la utiliza también. Sabemos que la utiliza. Nos lo podrá confirmar seguramente en algún challenge que le ponga ahí a tirar al larguero con la zurda. Ya veremos. Bueno, aquí, fácil, sencillo para toda la familia. Biancarla, atigazo al palo corto, el portero ni la ve. Y para adentro. Muy bien, Nano, mesa, cabeza. Todo bien, todo correcto. Vamos aquí, vamos aquí. Bueno, como se adelanta la cucharita, el pase es cojonudo. Se adelanta bien al portero de defensa. Le intenta emplacar, pero físicamente va fuerte ahí. La asistencia de suso. Y bueno, pechito y para adentro. Bien ahí. Corner. Botan el corner, pierna derecha. ¿Aparece Nano de cabeza? No. Aparece de cazagol. Es absoluto. Ahí en el segundo palo. Ratoneando, controla y la mata con la derecha. Esa camiseta era guapa, esa del Tenerife rosa. Esa camiseta era guapa. Me dais una camiseta del Tenerife, el Nano. Me dijo que el año pasado que me la daba. Todavía no me la dio. Vaya pago. Bueno, nada. Igual hazo con la izquierda, ¿veis? Yo os lo dije yo que con la izquierda también chutaba. Mira que bien se traba y pum. Entre portero y defensa, te la enrosca para adentro. Vamos ahí. Balón a la espalda. Y de nuevo. Uf, 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 uf. Hostia, pues ahí se mancó, ¿eh? Ahí se mancó. Hostia. Bueno, empujarla, que hay que estar ahí, ¿sabes lo que te digo? Y no echarla fuera. Porque yo soy de algún delantero que todavía te la echan fuera, ¿eh? Y no anda muy lejos de aquí. Pero bueno. Balón a la espalda. Otra vez de nuevo. Otra cabra. Bueno, ni vaselina. Pensaba que iba a picarla por el bote. Pero volea y te reviento y para adentro, ¿sabes? O sea, ni complicación ni nada. Vamos ahí. El balón al segundo palo. Control de exterior. Aquí tenemos una asistencia. Aquí no es egoísta y con la zurda asiste. Buen control. Se le va un pelín largo, pero nada. Es que la pongo de puta madre. Bueno, es que la pongo. El pavo tira el palo, ¿eh? El que remata le pega la madera, loco. Además levanta la cabeza para mirar, ¿eh? O sea, no es algo fortuito. De nuevo, Nanomesa. Toma. Hostia. Ese sí que me gustó, Nano. Ese sí que me gustó, bro. Ese sí que me gustó. Menudo mirlo. Control. ¡Bien, bien! Eso sí. Eso sí. Ese sí me gustó. Ese último gol me gustó mucho, Nano. Pero contra Sporting así no, ¿eh? Tú tiras afuera o al palo o lo que sea. Pero al Sporting así no. Alto, chavales, porque me acaba de saltar algo épico. En el siguiente vídeo hay un día después de Nanomesa. Y lo voy a reaccionar. No sé si me saltará el copyright. Si no, pues estaréis viendo esto en Instagram, al igual que hice con Kagawa, porque me saltó el copyright y tuve que subirlo allí. Vamos a reaccionar a este vídeo porque promete. Promete mucho, ¿vale? O sea, un día después a Nanomesa. Vamos a ver de qué trata. Del 2016. Yo os digo que me acaba de sorprender gratamente. Y vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Sabes esto? Sí, Nano. Te han reconocido. Es lo que tiene ser uno de los fichajes más caros de la historia de Leibar y estar en la grada vestido de jugador, comedias y todo, que la gente te reclama. ¿Pero eso por qué sería? ¿Que quedó fuera de convocatoria o algo? Un canterano del Tenerife en el Estadio de Gran Canaria. Qué mejor ocasión para invitar a la familia. Está de vergüenza. Ha sido a ver el partido, pero ellos... Fue a ver las palmas Tenerife en el Estadio de las Palmas. Esto. Vamos con los selfies. Una foto de pareja. O tal vez no. Por una foto. Cabe en dos. También pueden caber tres. E incluso cuatro. Las dos para llevar la foto. Además, la fiebre selfie... Mira que careto. Y esta tan artística. Para el Instagram. Ay, ay, Nano. Entre ocasión y ocasión de Leibar hay tiempo para todo. No, no, no. Las manos donde las vea. Las manos donde las vea, Nano. Travieso. Todos quieren estar contigo. Que les hagas caso. Eres un referente futbolístico para los más mayores. Y un ídolo para los más mayores. Buscan tu atención de todas las formas posibles. Y él rezando. Porque igual ya no tienes edad para jugar un pulso chino. Y te terminas vengando. Qué zorro. Aunque no todos parecen contentos. El guaje, tío. Es el minuto 90. Cero a cero en el marcador. Pero Nano no pierde detalle. Claro, va por la grada de las palmas, tío. Unos conocidos a lo lejos. Y llega el penalti a favor de las palmas. Fuera caretas. Conocidos puede, pero de las palmas. Claro, claro. Y para qué ocultarlo. Nano aguanta el tipo entre las folias locales. Pero lo peor que está por llegar. Tiene que picar la cara. Se pira. ¡Honchinao! ¡Hostia! Y el mejor vídeo que hice, tío. Ya os lo digo. El mejor reaccionando de todos. Hostia, lo que me acabo de reír. Mejor esto que ver goles. Ya te lo digo. Brutal. Ojalá cada jugador pudiese hacer un reaccionando a algo de esto. Meca, vaya bueno, chaval. Hostia, Nano muy grande, tío. Mira, el 2016, chaval. Anda, que tener que comer un gol en el 90 de las palmas contra tu Tenerife en el estadio de las palmas y contigo en la grada. ¿En qué se jodió, eh? Un like por Nano. F por Nano en el chat, hermano. Madre mía. Bueno, gente, pues hasta aquí el reaccionando inesperado. No hubo solo goles. Hubo, además, algo de salseo guapo. Espero que os haya gustado. Si es así un pulgar arriba, ya os digo que intentaré. Pues a ver si podemos hacer algún sorteo con Nano. Un vídeo con el alfifa, de retos de fútbol, incluso si puedo, pues lo saco en el vlog del viaje. No sé, a ver cómo podemos hacerlo todo porque os digo que la suerte que tengo de poder ser amigo del y poder, pues, coño, que nos crucemos aquí en este momento de la vida con un Cádiz espectacular, con un Sporting ahí intentando arrancar. Va a estar muy guapo, va a estar muy guapo. Así que nada, yo me despido por aquí. Espero que os haya encantado el vídeo. Pulgar, suscríbete, comenta y Nano, nos vemos este fin de... Tranquilín, repito, eh, tú tranquilín. Eso sí, me dijo que si marca gol al Sporting, que va a hacer así un 23 a lo zorro, no va a celebrar mucho el gol, pero va a hacer un 23 a lo zorro, pa, dedícamelo a mí. Y así vosotros y yo lo sabemos, fiel. ¡Dano cabeza! ¡Chao! ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, 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 guaje! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.